Esta es la presentación de un evento cultural y solidario. Por ello, me acompañan hoy aquí Elvira Cicero, que es la presidenta de la Asociación de Teatro Aficionado Los Titiriteros, y Blanca Movellán, que es miembro de la Fundación Blas Ponce. Vamos a presentar una obra de teatro que se va a representar en el Teatro Municipal Concha Espina el domingo 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Como decía, y por eso la razón de que me acompañen hoy aquí, va a estar representada por la compañía de teatro aficionado Los Titiriteros. Se titula La belleza está en el interior y todo lo que se recaude íntegramente va a ir destinada a la Fundación Blas Ponce de ayuda al niño oncológico y de difícil curación. Bueno, luego Elvira nos lo contará con más detalle, pero la Asociación de Teatro Aficionado es un grupo formado por padres y madres de escolares del Colegio Nuestra Señora de la Paz, que comenzaron de sus inicios colaborando con participaciones en las ediciones del libro y luego se ha constituido y se ha revelado como una compañía de teatro aficionado, pero casi profesional por lo bien que lo hacen. Tienen una trayectoria allá, han representado más obras con gran éxito en el Teatro Municipal Concha Espina y desde aquí, desde la Concejalía de Cultura, queremos felicitar y dar la enhorabuena por su trabajo y su ilusión, que va siempre destinada a causas benéficas. Entendemos que desde la Concejalía de Cultura, que sea una de mis profesionales consolidarios, van a encontrar siempre el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento en conveniencia de esta Concejalía, prestando, como no podía ser de otra forma, el Teatro Municipal Concha Espina para estas causas. El espectáculo que van a representar es un espectáculo para todos los públicos, como decía, un espectáculo para ir a ver en familia, con padres, hijos, va a ser un musical que se titula La belleza está en el interior, que es una versión de La bella y la bestia. Y, bueno, decir que el precio de las entradas va a ser ocho euros, precio único para todas las entradas. Y también señalar algo novedoso, de que vais a ser los primeros en este caso, una novedad técnica dentro del Teatro Municipal Concha Espina, y es que este va a ser el primer espectáculo que se va a poder hacer print home. Es decir, el teatro ha adquirido un nuevo sistema para que la gente que compre las entradas por Internet pueda imprimirlas en su domicilio y la entrada va a ser, se puede imprimir así, va a tener un código QR y esto va a ser la entrada de acceso al teatro. Con esto se va a dar un paso más en la modernización dentro de técnica del Teatro Municipal Concha Espina y a partir de ahora, de todas las entradas que se vendan del 11 de noviembre, se va a poder acceder al Teatro Municipal Concha Espina de esta forma. Y, bueno, pues esta va a ser la primera obra que la gente va a poder imprimir en las entradas en su domicilio. Y nada, pues decir que esperemos a que todos los torravagenses participen y acudan al Teatro Municipal Concha Espina este domingo 30 de noviembre y felicitar y dar la enhorabuena tanto a Elvira y a Elvira en nombre de todos los participantes de esta compañía de teatro por el trabajo que realizáis y, por supuesto, a la Fundación Blas Méndez Ponce por la labor y la tarea que realiza en la ayuda y el apoyo a los niños con problemas oncológicos y difíciles. La verdad es que somos un grupo de padres y madres del Colegio Nuestros Señores de la Paz que, obviamente, no somos profesionales, pero llevamos 11 años haciendo... Empezamos haciendo pequeñas interpretaciones el día de la Semana del Libro en el Colegio que colaborábamos de alguna manera. Algunos leían los cuentos a los niños y nosotros interpretábamos, eran pequeñas interpretaciones. Con los años hemos ido haciéndolas cada vez más complicadas y con la ayuda de Orlando Pelaz, que es un coreógrafo estupendo, nos ha enseñado mucho y le damos las gracias desde aquí por todo lo que nos ha ayudado. Y hemos empezado a hacer musicales en los que cantamos, bailamos y yo creo que hacemos obras realmente entretenidas. Este año vamos a hacer, a belleza está en el interior, que es un musical en el que... En principio, el argumento, obviamente, es para niños, pero resulta muy entretenido también por los adultos, por el musical, por lo que tiene música, tiene muchas bailes y muchas canciones. Nosotros lo hacemos con mucha ilusión, además lo destinamos a fines benéficos durante años, lo hemos estado destinando a la Asociación del Parkinson, porque una de las personas que actúa con nosotros tenía esta enfermedad y este año nos pareció una idea estupenda destinarlo a niños con problemas oncológicos y de difícil curación. Entonces, somos alrededor de 30 personas las que participamos, entre los que estamos directamente encima del escenario y los que están detrás, ayudando con la música, con los decorados, incluso a ayudarnos a vestirnos y a pintarnos. Nos hemos autofinanciado durante mucho tiempo nosotros y es mucho la labor, pero lo hacemos con mucha ilusión y espero que guste mucho lo que estamos haciendo. Este año sí que me gustaría a mí, en nombre del grupo, hacer un recuerdo especial a una de las personas que colaboró con nosotros en la elaboración de los decorados, que ha fallecido recientemente, que es José Antonio, y lo vamos a destinar y le vamos a hacer un homenaje con esta obra también para él. Muchas gracias por contar con nosotros, por acordaros de nosotros. Yo hablo en nombre de la Fundación Blas Mendez Ponce y qué contaros, me puedo poner a hablar y no acabamos aquí nunca. Entonces, bueno, pues básicamente contaros lo que es la Fundación. La Fundación es Blas Mendez Ponce, era un niño de 13 años que fallece por un cáncer, da igual qué tipo de cáncer. Él estuvo mucho tiempo en tratamiento oncológico y sus padres encuentran dentro de su legado, dentro de sus cosas, un cuaderno en el cual dice que quieren que sus compañeros, porque al final estos niños hacen piña, y da igual, y es asombroso ver como un niño de 5 años le cuenta a otro, pues mira, yo tengo tantos puntos y la quimio me sienta así, y mira qué guapo estoy, me está creciendo el pelo, y que ellos lo relativicen todo con tanta facilidad, algo que a ti te encoge el corazón. Entonces, como bien os decía, Blas les deja a sus padres escrito, que quiere que sus compañeros tengan una vida como él había tenido hasta ahora. Entonces, sus padres en ningún momento quisieron ver a su hijo enfermo, no verle, sino que su hijo se sentiese como enfermo, porque parece que es que les llenamos de cuidados, les metemos dentro de una burbuja, y no. Entonces, estos niños son niños perfectamente normales, niños que están en el colegio, niños que quieren salir, niños que quieren ir a los columpios, niños que quieren estar con otros, pero tienen una serie de hándicaps, pues eso, que si el uno se le cae el pelo, que siempre son mirados como distintos. Entonces, nosotros lo que tratamos es de que los niños, a través de actividades extrahospitalarias, e insisto, somos una fundación que sacamos a los niños del hospital. No queremos que estén, pues eso, enfermos, que enfermos están, porque eso es indudable, pero que ellos se sientan niños, que se sientan personas, cada uno dentro de su grupo de edad, porque aceptamos niños desde bebés, desde cero años, hasta los 18. Incluso cuando ellos ya cumplen 18, estén enfermos, curados o tal, quieren seguir colaborando con la funda, porque nosotros somos la funda, no somos la fundación, no, somos la funda. Y ellos vienen y tienen esos recuerdos, pues eso, fuimos a Santander y fuimos a Cabárceno y nos montamos en un autobús descapotable, o subimos en un teleférico y pisamos la nieve y pasamos un frío que te mueres. Y de repente fuimos a la Magdalena y cuando hacía mucho frío, pues nos bañamos. Entonces, para hacer todas estas actividades, pues no vale decir, me llevo a tu hijo y ya está. No, nosotros siempre viajamos con un equipo de profesionales, médicos, enfermeras, sociosanitarios, personas, bueno, voluntarios, sin cualificación específica para tratar con niños enfermos, en los cuales las haces, pues eso, vivir la vida normal. Nosotros hacemos muchísimas… Nuestras actividades principales son tres exteriores, más luego también tenemos los voluntarios de la sonrisa del sol que llegan a los hospitales y ese padre o esa madre que le ha cambiado tanto la vida, que tiene que estar atendiendo a su niño, que necesita en un momento dado ir a tomarse un café, comprarse unos zapatos o hacer un recado, o simplemente salir a ventilarse. Nosotros nos encargamos de estar jugando con su niño dentro del hospital. Y luego a Cantabria hace más de 14 años… No, el año que viene ya hace 15 años, que no sé cómo lo celebraremos de alguna manera especial, pero llevan 14 años viniendo aquí. Y el motivo era porque Blas con sus padres hizo tres viajes que él se quedó encantado, encantado, que fue venir a Cantabria a visitar Cabárcena o subir en el teleférico y, bueno, pasear, simplemente hacer vida de niño normal. Fue también a Cádiz y se montó en un barco a vistar ballenas, fue a la feria de tarifamiento de Algeciras y vio cómo bailaban sevillanas y vivió lo que era una caseta y fue también a Canarias. Entonces, esos tres viajes o esos tres puntos son como especiales para nosotros de repetirlo y repetirlo, más luego lo que surge. Nuestras actividades son con los niños, con los niños y con los padres, con los niños y con los hermanos, las vamos variando. Gracias. 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 muchísimo y que y que bueno, que como hoy en día, toda la información yo os he traído una revista y una tal pero bueno, que en internet tenéis todo lo que lo que queráis saber y si no, bueno pues mi teléfono o el de mis compañeros que estamos dispuestos a soltaros el rollo, todo lo que queráis